Ok, 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 yeah, 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 fijo, 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 tata, 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 y se lo damos en 3, 2, 1... Yo sé que tú eres mi hermano, mano, por eso que tampoco yo te insulto ¿Estás bien con eso que dices que el gijón no es para la gente, te oculto? Yo suelto ras sin insultos, pa' los niños, pa' los adultos Yo no digo que soy el mejor, yo lo sé, dentro de mí yo ya no discuto Con estos putos yo los mato y los ejecuto Cuando ponen su cara de dolor es cuando yo más disfruto Me da placer verlos como de grande los vuelvo diminutos Como quieren arrancar mis raíces porque sus árboles no dejan frutos Y yo sigo cosechando con el micro en la mano y el bando Estoy en tu contrafunta, yo soy quien lleva este contrabando Que dices que tú ahora matas a raperos porque es un vicio Yo vi una oportunidad en la calle y mira, la convertí en mi oficio Ahora con camisa y también corbata, todos los fines de semana plata Me llevo trago, me llevo tu hierba, tu loca, tu gata Mi letra se te dé barata, pregunta el palo en la piñata Tú con ese en mi maldita jato sabes que me levanto en la bata Me voy pa' la ducha, rapeo adentro, toda la familia me escucha Dicen tienes un potencial y una letra que para esta gente es mucha Tienes razón hermano, yo no doy miedo, yo no soy tupa Yo soy Villesmol, a mí ese mongol ya no me preocupa Me llevo la princesa de mayo como tupa Todos diciendo que quieren el primer lugar pero alguien lo ocupa Alguien lo ocupa, su talento no se ve con lupa Yo les pongo el metal para que esa pese le queme Y luego Jota lo escupa y lo prenda Solo quiero que me Si Stuart está listo Y Sony está listo Estamos todos listos Y ahora me toca a mí Voy a ver si también puedo entrar en acción Como que no, si pongo el flow Necesita la velocidad o puedo ir el flow Decímelo vos, dame la razón Como que no, si me dice que eres Shakir O'Neil Y yo ya ni lo vi Como que no, si juego de vivo Dame el blow Como te la clavo cada vez que te lo cuento Porque este rapero no tiene vitrina Y si la tiene, la tiene muy vacía Porque nunca ha ganado nada por esta Argentina No me interesa porque no me lastima Posta, posta que no me lastima Dice que rapeo por Potosí Eso es por Potosí Fue a buscar minas Claro que no Cultura general Decímelo que no Te la clavo de dos Como te la muestro Tengo el concepto Bro, como que no Este no sé por qué está perdiendo Lo sabe bien y yo lo estoy viendo Pobrecito se ha arrepentido de haberme traído Si así no estaría perdiendo Pero lo está haciendo Es porque no se puede volver para atrás el tiempo Lo que pasó ya pasó Porque yo siempre tuve talento Que hacía yo cuando no había plata en el movimiento Estaba en Santa Fe Rapeando Cuando vos ya cobrabas por esto Entonces hace silencio y no hagas carita Dice que dijiste que yo había empezado fácil Y ahora que paso te fuiste chivita Chivita, chivita Llama que llama Decímelo bien Yo te escupo porque puedo hacerlo Y todo lo que te lo escupo Te lo hago bien crema Porque se bautiza La rima que se derrisa Dice que puede ver el futuro Pero eso no cambia visión Y si lo hace seguro No le voy a dar la razón Él no es Illuminati Lo hice triángulo En la tumba del faraón Tiempo Tiempo Se está prendiendo fuego todo Manda puntos en el aire Chau, chau Se lo damos en 3, 2, 1 Sweep Check, check, check Por favor le pido que me explique el jurado Como bochabas Y el cabrón se ha pegado Como tú un minuto entero A doble tempo Pero es que la verdad Que no te dio nada Mírame mi pana No está bien vocalizada Y lo veo normal Teniendo esa boca a mi pana Porque con esa boca Tu dentiste Pa' sacarte mierda Entre los dientes Tiene que hacer una gincana Ahora que contabas Oh cabrón Nadie te había llamado copión Y él me lo tira Después de mira Que parece que se está ventilando Como la escrita En batalla de exhibición Pero que me cuentas Oh cabrón Me la suda que tú seas un copión Me siento gincar Y en el show de Truman Cuando se tierra el telón Porque estoy enfrente De mi propia simulación Vaya follada Le pego ya al raso Dicen papito El sweet pain Va cogiendo ese ritmo Parece que van los lomos De pedazo Yo te parto a trazo La verdad es que ya ni me grita Que me copien estos payasos Porque se te sobra Que pueden plagiar Mil veces el Guernica Pero solo hay un Picasso Ahora que pasaba Mi estilo Si que lo parto Todo creciente Tú no puedes ni pillar mi estilo Porque dentro del vinilo Saco el filo De mis hilos subconscientes Te pego una soba Indecente Mira la soja La tiene enfrente Hermano con esa boca Usa la coba Como un cepillo de dientes ¿Cómo es? Ya no es suficiente Si al tipo lo sigo matando ¿Qué me estás contando? Lo estoy destrozando Lo parto en el pico En este rango Te estoy matando Y es la verdad Tú no le pongo en profundidad Me da igual Que tengamos nuestra amistad Que en la guerra Ser piadoso Es una debilidad Última Es así De la frente en estilo Y a stay a kill Que me viene el cabrón A mí a decir Si no sabe ni dónde partir Sleep Tira con mi táctica Ven estoy viendo Hacer doble tiempo Pero qué dinámica Ese cabrón tiene más tabas Que el cabrón del Euda con el trismo Corre en la cinta mecánica La cinta mecánica Ey, pa! ¡Oh! Aquí hay tortas para todos Este sonó en el round Chocos, 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 chocos Chocos, chocos Chocos Ok, ok, ok Te mando el estero y me dicenlo Vamos a ver Tres, 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 dos, dos, uno A que voy a descender Es lo que dice esta lorna Y crees que me voy abajo Eso no me conforma Este rapper va a clavarle una bomba Es normal que improvises Si no dispongas Este rapero se desempolva Me va de trozarles en las tornas Sé que iba a descender Pero para lo que me pagan me iba a ir de todas formas Este rapero no le nombra Este rapero no le nombra No soy la sombra de tu sombra Yo soy tu dios El mejor que te escondas Puto tarado Piensas que me gana Pero yo siempre le gano Así el invierno Vete de mi lado Vota a demostrarte Que soy el consagrado Eres un tarado Tú siempre has cerrado Se lo juro hermano Que a ti no me ha ganado Piensas que descender Me importas o tarado Hasta Dios descendió Por salvarte del pirrado Que haga lo que hago Como marcaría Porque soy un mago Sin esta mierda Yo no me trabo Ni siquiera escucho el beat Pero yo no acabo Kowalski yo acabo Pero te agarro de pavo Soy pingüino Y no me trago Blanco y negro Mi futuro ¿Qué hago? El pana Dejo una cicatriz Te lo juro hermano Que yo rapeo aquí No me importa Seré el peor del país De todo yo me voy a casa Con mi hija feliz Y después de la noche Me tiro tu cachis Y no me abres las semillas Que planté Porque las semillas Que planté La mejor wifi A ti Una persona te sale Duro como MS Así como los reales Y que le pasaba el micro Con Chá de su madre Y te lo juro hermano Que yo siempre encajo Y quiero demostrar hermano Que yo siempre me rajo Perdón por el pata del micro Yo te respeto Pues trabajo es trabajo Yo no me voy a ir Pero para abajo ¡Tiempo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 y yo el débil quiere ser de mi novato y lo mato por dudar de mí este es forlán o diego penny de tanta paliza que le doy aquí parece que mataron a que soy cual leo me sí no dijiste que rápida feo tú pues creo que sí debo decir todos se rieron de ti me diste flow solo yo le entrego diez mil gracias por representar tanto y por ser tan player sigo tus pasos cuando y se lo damos en tres dos uno ya lo tengo muy claro esto es un disparo maturín vino modo big bang así que culiao respetalo vos que te pensás que en el cerebro no puedo tener un corpiño a mi hermano tengo algo para sostener y es muy pesado va además no rapea vos no la clapa vos no tengo otra en mi lugar querés subir pero vas a bajar no entras aquí no sabes acotar papi a mí la bocha me vas a tirar vos para ascender en la compa estás necesitando un push up estás muy abajo te falta ponerle trabajo cuál fue el señor que te trajo lo estás perdiendo el hambre está matando al escarabajo además que me dice el putito que viene con ropa de pipen en su vida lo único que vimos fue el mac comiendo una triple cuando en tu vida jugaste al basque querías ganarme y llegaste tarde papá te muestro lo que es el under vos qué te pasa este tipo se piensa que jugando es muy grande yo jugando en canchas de plaza el buscándose el square garden así no me representa la mierda que este me cuenta se piensa que es muy bueno por lo flow que este me suelta qué le pasó mks su flow es una mierda no me jodan por favor alguien sabe ponerle autotune a su tostadora sonazo horrible sin el tune discúlpame que te lo diga pasa que eso rondo por youtube además guachín a mí me quedé ganas sos un gil que querés decir si tu apodo después de esto no es se me cae ese sensi plugin cuantos plugins necesitas tiempo 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 porque conectamos el plugin y se empieza a pudrir todo yo quiero a todos con la mano suena el aire para el aire para el aire para el aire para el aire mano al aire mano al aire yo yo y se lo damos en tres 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 dos uno no me digas tú no porque yo voy 10 dale de mandato que ya la clave con depura todo regrese con el héroe que tenía otra vez un hdp como hbt porque tu muerte ya me la grabé luego la reproduje ya tuje que más de mil millones yo me me quedé con el héroe relacioné toda la ilación que yo tuve en colectivos bajé junto a la batalla con todos mis amigos decían que te dejará ganar que tú podrías conmigo ya desde descender tengo que dejar tu nombre al olvido si quiero un triunfo lo consigo esto no es una batalla es un partido y yo debo de ser un niño engreído porque si yo me voy mis juguetes se vienen conmigo estoy a punto de dejar tu nombre en el olvido tengo que hacer una mierda brutal y viral porque si no me olvido ya sé que soy el descendido y el otro año voy a tener puesto conseguido me falta una más ya lo sé pero de todas maneras con esa mierda yo ya aprendí a fluir se acabó el puesto de goz ahora me toca a mí el día que yo siento hijos de perra díganme a la cara que van a decir una más una más una más para que yo lo mate ya regrese tu nace otra vez el level ya lo utilicé sé que lo puedes hacer mejor ya me lo sé tú no me puedes ganar pero estoy seguro que vas a ascender otra vez ponlo allá arriba fms méxico en tres dos uno venga es imposible que ahora mismo me relaje que te voy a escupir todo el mensaje a lo mejor en la pasada se trabó mi personaje pero quedas como esa ronda arruino tu imagen y eso es lo primero porque yo soy un pionero y te puedo ganar aunque tú seas mi compañero está caminando haciendo Tu círculo se entero, qué ironía que ahora tú seas la presa del rapero. Eso es lo que te digo cuando yo te acripillo. Sigue el sendero del camino amarillo. Como el Bester, yo también soy gordillo. O sea que me chingo al profe, muy sencillo. No me importa lo que opinan, yo tengo ni floglicerina. No me aguantas el ritmo en la tarima. El RC se agota, esta es la tortura china. Cuatro, no es muy poco, en el plato te derroto. Yo tengo tanta madera de rapero que me escuchan y les pongo el pájaro loco. Así se detona, tiempo real de forma chingona. Pensabas que ganabas, abandona. Son habilidades que te matan en la zona. ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¡Bla, bla, bla, bla! 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 La City Pile está en la casa. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! Pero todo el rato hablando de Pepe Grillo. Eso es porque si hablamos de este ricto no tiene brillo. Este rato, el rato, en verdad solo es un buen chato. Que él piensa tirar la rima y si no la entienden le ponen cuatro. ¡Qué chato! No, pero el ricto solo llora. ¿Qué va a decir? Que en verdad no lo hace porque la vida él no la valora. ¡Vos llora! ¡Vos llora! Si se muere tu señora. No, si perdí ahora. Llegáis a la casa y lloráis dos horas. ¡Vos llora! Pero por guas que son importantes. Ahora bueno, por lo que veo, estáis verdes por ganarme. Quería este lugar, papi, querís reemplazarme. Entonces bajáis la batalla y que pase otro constricante. ¡Dale! Uno que en verdad siquiera va a tallar. Uno que venga de abajo y sabe que aquí va a rapear. Él dice que ingeniero, el ingenio del ingeniero. Que ya se la repitieron. Mi taita no estudió y sabe más que este rapero. Sigue. Un cartón no define nada. Así que daba toda la rima porque el Pepe no preparaba. Él dice que en verdad a los rivales lo estudiaban. Y si vos no habláis de grillo, entonces no diríais nada. Sigue. Que soy la hormiga, que la weá, que la otra weá. Oye, Ricto, rapeemos estos freestyle, hermanito. Hácelo de verdad. Por favor, entonces deja de mostrar rimas culiá. Que si no nombráis a Nietzsche en la Biblia, weála. ¡Tiempo! ¡Dale, Ricto! ¡Ricto! ¡Ricto! Y se lo damos en 3, en 3, 3, 2, 2, 2, 1, let's go. ¿Qué pasa? Soco, tú te relajas. Parece que lo que tú haces solo me la baja. Yo te respeto, pero tengo que sacar ventaja. Si yo ponte en mis zapatos y recuerda que este campeonato de FMS va para mi casa. Voy a poner el trofeo al lado del otro trofeo. Voy a guardar ese que estaba feo. Del FP, de otro torneo. Puede ser, no me lo creo. Quieres tener este rapeo. Tienes nivel, yo no lo veo. Tú eras el de calle y yo te cacheteo. No noqueo. No noqueo. Mejor cambio su estilo, está feo. Yo que esté negro, te la got level de supremacía. Que yo ya no lo veo. Yo no la pienso, no la tanteo. Yo que pierdo, no me capreo. La diferencia entre nosotros dos es que yo lo veo como pasión. Tú solo como empleo. No cacheteo. Yo que este cara me leo. Dices en cara me leo. Yo de tu cara me leo. Tu miedo porque yo te golpeo. Yo te paliceo. Esto no es pandilleo. Tienes que ver todo lo que yo veo. En esta película me transformé en atíncula. Puro bloqueo, bloqueo. Sigue, sigue. Así son todas estas cosas. Estilo mariposa. Una sola rima mala y se le cambian las cosas. Pero tú te estás trabando. Todas las rimas son asquerosas. Es una compa de rimas. Pero negros quiere abusar de las prosas. Una más, una más. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la nuez? Cambia tu estilo porque así no es. Tiento que ya le he ganado a cien patas. ¿Que no se dio un cien pies? Yes. ¿Cómo la ves? Español queriendo ser inglés. ¿Eres un uno queriendo ser un tres? ¿O solo negros queriendo ser jay? Yes. ¿Cómo es? Cuéntamela. Minuto libre para ti. En tres, dos, uno. Venga. Le salieron brazos y piernas, es cierto. Tú también te convertiste en algo en este momento. Mira el cuerpo de balón completo. Eres un balón molten con pulgares opuestos. Así que la verdad es ser un mejor MC. Voy a quedar campeón de este país. Hablaba de los negros, no es así. Pues campeonar es mi sueño. Martin Luther King, hijo de puta. La verdad es que este de verdad te apora. Mira, se viste como señora. Esa es la funda de tu lavadora. A mí no me va a ganar esta gudupop de mora. ¿Qué me están hablando? Bueno, tienes ese nivel. Tengo todas las rimas que a ti te van a joder. Gracias FMS, sabían que tenía sed. Y ya me acercaron el garrafón de aguaciel, hijos de puta. Se nota que no les pega. El rapero contra mí, este rapero se doblega. Le pego tan bien que sí te puedo joder. Tú no eres el trueno, pai. Eres el Johnny Pastel, hijo de puta. Que agarras cargo. Este nivel que tengo yo lo estoy soltando. A la mierda, ¿qué están haciendo? Arrepiéntanse. Dios está descendiendo. ¡Se acabó! Se llama el minuto de respuestas, Rapder. ¡Se acabó! Con las primeras cuatro tuviste, pa. ¡Se acabó! Inicia, negros. Ok, quiero pa' todo con la mano arriba. Quiero pa' todo con la mano arriba. Quiero pa' todo con la mano arriba, yo. Yo, yo, yo. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Loco, yo te doy tu chocolate! Yo te doy tu chocolate. Ahora mismo le hago el jaque mate. Que alguien evite que lo mate. Pietro, pásale la voz a David para que lo saque. Porque usted está fuera de combate. ¡Sí! Porque ellos me piden que lo mate. ¡Sí! Me gusta el blanquito, a mí me gusta el chocolate. De tanto, con choco, choco, de corazón. Ya no late. ¡Ro! No se sienten los latidos. Perdiste el partido. Viniste entero y te vas partido. A todos le ganaste y contra mí te vas batido. El Joe, hermano, mira, está frenteando mi ombligo. ¡Dale, dale! Eso que yo no te lo pido o sí. Estoy aquí dándolo todo contra ti. ¡Yeah! A pesar que haga lo que haga, votarán por ti. Como con Choque, como Ñuera, como con Stix. Como todos en esta liga, me dicen uno más loco quiere que siga. Ya te maté, me creo si es que compite. Me doy una más innecesidad que lo necesite. Última o antepenúltima, no me creo en tu película, disculpa. Me engañas a la gente adulta, cucarachas con saco y corbata creyéndose culta. ¡Vieeejo! Último minuto, loco. Más arriba todos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ok, ok! Todo el mundo se lo damos frente a la cuenta de... Tres, dos, uno... Todas me salen solas. Eh, camarada, ni siquiera controla la bola por ahora. Por eso a mi broda, cada vez que llegas yo ejercito. Por supuesto que en el micro te va explicando la joda. Que en la pobla a mi no me dan bola. Si tú eres el niño con pistola y yo soy el cabro piola que anda ahí. Que se junta con los rappers. No tanto por la esquina. Yo que andan los cypher. Y este se cree flighte. Diciéndote con voucher. Y el voucher lo pide hasta cuando le venden parches. ¡Eh, bro! No tiene ni escenario. Yo quiero que suba la gente de mi barrio. Quiero que todos sean millonarios. Yo no soy con voucher. Soy con boleta de honorarios. ¡Cómo! Fue, 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 fue. Fue porque te tiró freestyle. Este apodo es el niño highline. El que no aguanta una batalla tirando pushlines. Lo mando pa'l descenso. Parezco mountain bike. Última. Oye, hermano, yo, no la estás montando. Puras barras crudas son los que yo estoy tirando. Así que, hermano, te comparto y te parto con hardcore. Porque el sur ya sabe de qué está hablando. ¡Bien, bro! Check, tres, dos, uno, venga. Me dice Judas, pero yo no soy un traidor. Tú andas parado de culo con lo de bicampeón. Pero en el 2018 este güey me la robó. Así que el verdadero bicampeón soy yo. Hijo de puta, meterte no te conviene. Campeón internacional o poste en las redes. Te quitan asesino a Ballest y Bennett. Así que un campeonato de mentir es lo que tú tienes. Mejor calla. Este hijo de puta a mí no me apantalla. De hecho, el rapter en las batallas. Es como la Red Bull que ganaste, güey. Pura pantalla. Te estoy pegando bien culero. No tiro del freestyle, puto, tú tiras del tintero. ¿Cuántas líneas improvisas en este mes? Cero, todos le hacen así y hasta parece mesero. No mames, hasta me la celebro. No sé cómo sale de mi cerebro. En serio, este se las prepara desde luego. Y yo solo preparo a punto y fuego. ¿Qué pasó, mamón? Ahora sí me quieres hacer la seña, pinche vato chillón. Me pide que firme un autógrafo, no. Pero yo solo le firmo su acta de defunción. ¡Se acabó, se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Tres, dos, uno! Un saludo pa' los haters. Traje música pa' su deleite. Nosotros de Torre Atondo, agua y el aceite. Porque somos los mejores beatmakers. Jugando pa' los Bulls, Cleveland y los Lakers. Otro más que se mete esta zona. Ya todo el mundo sabe y reacciona. ¿Quién lleva la corona? J nunca perdona. La bomba explota si es que J el botón lo presiona. Pero qué más, mi amigo. No se me cruza nada en la mente y te lo digo. Yo rapeo para no quedarme en el olvido. Me hacían barrio y ya jugaba el partido. Ellos no saben en lo que se han metido. Hago que lo auditivo sea adictivo. Esto se trata de sobrevivir. Yo vine pa' morir, pero ninguno termina vivo. Si es que le doy mi disflaro, que no le suene raro. Para entero, para claro. Me llega el pincho, la empresa que sea. J siempre rapea, claro. Si es que primero me ponen baros. Y los billetes son varios. Legendario, como los días del calendario. Si es que estoy en el escenario. En mis manos ya se han muerto varios. Y me invoca el barrio. Un mes más y mi voz por la radio. Y se lo damos en 3, 2, 1. Es supergede. En el fondo, sabe que no puede. Que lo intente, yo sé que quiere. Mando a gente a que me dé el chat, me ponga menem. Que tenga seguidores, no haga que yo no tenga level. Y eso no va a cambiar en nada. Eso lo entiendo. Si es solo, es un prototipo. ¿Por qué hace eso? Que tonto el tipito. Si quiere bufo es porque en el fondo no confía en su equipo. Y yo sí sé que puede ganar. Que tiene lo necesario. Tanto como los labios. Abrir, escupir y soltar. Tanta mierda de consumir la traje para mí. Pero ahora la tengo que liberar. Porque si no exploto por dentro. No debería hacerlo. Si no me voy a llevar a todo desde este epicentro. Y vos te vas a ir conmigo. Excepto tu cuerpo. Y no importa que haya sido flaquito por un tiempo. Porque no va a importar. Ya te lo dije, al menos sé que soy el campeón moral. Porque incluso vengo sin nada a la hora de presentar. Vos te preparaste todo. Incluso hasta el cypher que tirás. Ayer te juntás con los pibes. Le decís, Marquito, toma el parlante. Súper humilde. Te llevo el camioneta a Baires. Súper humilde. Esto tienes que hacerlo siempre si no lo me sirve. Alguien que se lo explique. Ya le repí el tabique. Sí, chicos. Ya llegó la hora de irse. Igual que papo del compañato. Hay que despedirse. Tiempo, 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 tiempo. Esto está en un nivel legendario. Jodidísimo. No se pierda ni un segundo. Papo, ¿estás ready? Yes. Yeah. Yes, yo. Ok, 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 ok. Ok, yo, 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 ok, yo. Y cero, vamos a tres, 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 dos, dos, uno. Ya no voy a parar como lo esperaban. Jace, el jefe de la temporada. Es que en la quitu te acabas. Dale. No sirves para nada. Sí. El suelo es lava, pero eso no le afecta a la magma humana. Espíritu libre, rimas de fuego, flow tigre de bengala. Rrap. Soy Simba, tú nada. Yeah. Ya llegué al Nirvana. Sí. Smells like teen spirit. El Jace no pasa nada. Yes. Tira las dagas. Jace dagas. No hagas nada. Mis pana, te cagas a ranas. Llama a la manada. A rap style. Anda a llamar. Y que te ayude, por favor. Sí. ¿En serio te crees que puedes conmigo pa' salir campeón? Yeah. Yo sé, yo sé que aún quieres salir campeón. Messi también, que ya un mundial. Neymar también, que ya un balón de oro. Perdón, yo sé que se siente. Esforzarse para ser fuerte. Manito, una cosa es tener seguridad, otra saber desenvolverte. Vas a moverte. Me escuchas rapiar, dices, a moverte. Yo tengo talento y esfuerzo, y tu solo esfuerzo no es suficiente. No basta, no basta. Pelota para la canasta. Tenceta de dos como con strike. Esto pasa si viene a molestar. Un rookie putty contra un olestar. Con que las montañas se moverán. Con melos y malayas, con rimas de mis batallas. Eso te va a dar cólera. Una más, una más. Me estoy ganando, como bailando, hasta mambo. Soldando tanto, como Rambo, el capa de los impactos. Sales en velo cirrando, como batón me ves cocinando. Soy el mejor este pendejo, ni tanto. De FMC, soy el mejor rimando. Mejor rimando, desde lejos tirando. Ok, skill, ¿estás listo? Teo como que en la tarima se fuma uno. Por eso cuando rapea se relaja. Hoy en Nitro se te subieron los humos, pero te odes. Unita te baja. Obviamente que estoy hablando de pirámides y tú te relajas. Porque hay un ojo que te dé y que tú ganes. Para mí es una estafa. Te traje mensajes como si fuese un mugul que sabe de magia de la galaxia. Ahora sí pudo, Nitro. Te estoy enseñando los versos más crudos. Y no cabe tanto freestyle adentro de tu fucking embudo. Dudo que veas a Buda. Dudo que pidas ayuda. Eso lo dudo. Y yo lo veo por tus ojos llenos de dudas. Tú nos almorzas con Judas. Porque yo si te soy fiel. Aunque tuviera mis personales que sí. Sabéis que no haría nunca eso. Y a veces se me va ese proceso mental neuronal. Lo que pasa es que tengo problemas. Y creo que de salud mental. No sé si necesito un psicólogo o un micrófono para rapear. Tengo problemas que importan. Soy un guerrero. Me paro y vuelvo a levantarme como inmortal. ¿Y qué pasa? Dime qué pasa. Miles de noche encerrado en mi pieza pensando no quiero salir de mi casa. Pero el rap es como una magia que me contagie y que se me irradia. Me quema la rabia y me llega abejando hacia otra galaxia. Me sale del verbo. Lo tengo en la panza. Le tengo confianza. Busco amor, no busco venganza. Busco esperanza. Busco la magia de este universo. Esa que encuentro cuando me conecto. Cuando te escupo mis versos. Tiempo. ¡POP! OK, yo, OK, yo. La concha de su madre. OK, yo, OK, yo. Ok, yo, OK, yo. Ok, yo, OK, yo. Ya, y se lo damos en 3, 2, 1. Ya se toque, ya se toque hay. Esperé el minuto, paso el top punchline. Ya se nota que este no es freestyle. El hermano, nada, puh, es lo que hay. Este hijo de puta se las escribe, mano. Solo aquí me suelto un punchline. Smart mod, easy mod, y la temática. Pero ninguna le escucha un punchline. ¡Ay, ay, ay, ay! Solo gana por esta parte de este formato. ¿Acaso que ganar la FMS debe estar en ese contrato? ¡Y si es aquí, díganlo, y OK! Este trofeo solo falta que acá abajito le escribieran. ¡Yay! Yo. Porque tú sabes que está regalado. ¡Yay! Sí, así tú siempre dices que lo has ganado. ¡Yay! Lo jura, pero los dedos están cruzados. ¡Qué fácil es competir así ahí! ¡A ver, inténtalo de este lado! ¡Ratatatá! No te la compras. ¡Yay! Tú crees que la gente es tonta. ¡Hijo de puta, el negro se remonta! ¡Yay! El hermano te rompo la horta. ¡Yay! Te lo doy y no lo soportas. ¡Sí! Los mentiras nadie las compra. ¡Dale! Todos saben que tú estás aquí con todo a favor y yo con todo en contra. ¡Vale, dale! Aún así lo que hacen no me asombra. ¡Dale! Puedes ser campeón de todo, pero siempre estarás en mi sombra. ¡Yay! A donde tú vayas de mis batallas más siempre te nombran. Haz lo que quieras hacer que en unos años negro lo dobla. ¡Una más, una más! Haz el drop, el triple o el cuatruple. Mano, esta tarda no la calculé. El terreno te juró que no evacué. ¡Yay! ¿Sabes cuál fue tu error? ¡Cuál! Querer hacer una batalla de freestyle contra el mejor. ¡Yay! ¡Haciendo freestyle! ¡No! Todos se las escriben que si viven y piden que los traen como a un artista. ¡Tiempo! ¡Mercés, suelta la bomba, papá! ¡Yao, yao, yao, yao! Todos en el aire. ¡Yao, yao, yao! ¡Se los damos en tres, dos, uno, sweep! ¡Check, check, check, check! ¡Ey! Por favor, le pido que me explique el jurado cómo votaba. Si el cabrón está pegado como tú un minuto entero a doble tempo, pero es que la verdad es que no te dio nada. Mírame, mi pana. No está bien vocalizada. Y lo veo normal teniendo esa boca en mi pana. Porque con esa boca tu dentiste pa' sacarte mierda entre los dientes tiene que hacer una gincana. ¿Cómo es? Ahora que contabas, oh, cabrón. Nadie te había llamado copión. Y él me lo tira después de mira que parece que se está ventilando como la escrita en batalla de sin visión. ¡Oh, no! Pero que me cuentas, oh, cabrón. Me la suda que tú seas un copión. Me siento jingar y en el show de Truman cuando se tierra el telón. Porque estoy enfrente de mi propia simulación. ¡Oh! Vaya follada, le pego ya al raso. Dicen papito, el sweet pain va cogiendo ese ritmo. Parece que van los lomos de pedazos. Yo te parto a trazo. La verdad es que ya ni me irrita que me copien estos payasos. ¿Por qué sé de sobra que pueden plagiar? Mil veces el Guernica, pero solo hay un Picasso. ¡Oh, yeah! Ahora que he pasado, mi estilo sí que lo parto todo creciente. Tú no puedes ni pillar mi estilo porque dentro del vinilo saco el filo de mis hilos subconscientes. Te pego una soba, indecente. Mira la soga, la tiene enfrente. ¡Hey! Hermano, con esa boca, usa la escoba como un cepillo de dientes. ¡Cómo es! ¡Sí! Y ahora es suficiente si al tipo lo sigo matando. ¿Qué me estás contando? Lo estoy destrozando. Lo parto en el pico en este rango. ¡Vamos! Te estoy matando y es la verdad. Tú no hay pozo en profundidad. ¿Qué? Me da igual que tengamos nuestra amistad. Que en la guerra ser piadoso es una debilidad. Última. Ey, esa sí. Te la meto en estilo y hace ya kill. Se me viene el cabrón a mí a decir. Y no sabe ni dónde partir a sleep. Ey, yo. Tira con mi táctica. Me estoy viendo hacer doble tempo, pero qué dinámica. Si el cabrón tiene más trabajo que el cabrón de él. Es una con el timón correr en la cinta mecánica. ¡Sí! La cinta mecánica. Ey, pa. ¡Oh! Aquí hay tortas para todos. Espeso no en el round. Ok. Ok. Minutos tuyos, Jace. DJ te he mandado. Te he mandado esas malditas, eh. Ok. Quiero para todos con la mano arriba, 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 ok. Y se lo damos en 3, 2, 1. Que me hables de David y luego hables que el escribo es un insulto. ¡Sí! A todas las veces que rapeamos juntos. ¡Sí! En competencias, viajes que fuimos por todo el mundo. Pero bueno, lo hago tan bien que no lo culpo. ¡Sí! Porque mi freestyle es impresionante. ¡Sí! Lo pienso y sin pensar voy a ganarte. ¡Sí! Mi mente es transparente como un diamante. Si es que me escuchas, te quedas bruto y al instante. ¡Sí! Te das cuenta como lo rompo. No importa si no ataco, no importa si no respondo. No importa si es que no salí al barrio del fondo. No importa, la cosa es que es salir que no me escondo. ¡Sí! Bombo por bombo, bombo por bongo. ¡Sí! Hasta este minuto se me queda corto. ¡Sí! Tú sabes que merezco el campeonato pronto. Por los momentos buenos y por cuando toque fondo. Una más una. Como en las Inter o en algún evento. En los que yo no pude dar mi 100%. ¡Sí! Pero el rap para mí es un sentimiento. Al que lo vea como deporte, lo deporto de su asiento. ¡Bien! 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 No me la vendan, papá. Estas son ni mi edades. No queremos pechos fríos en el round. Quiero un poco de ruido acá. No arrancamos y no. No arrancamos y no. No arrancamos y no. Verse polo a rodar. ¡Bien! 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 Empecé con el porta. Empecé con el porta. Se nos damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Empecé con el porta y él es el mayor rapero que se ha visto. El mayor rapero de todo el mecanismo. O más bien la calistenia con el cuento del hip hop. Demasiado pesado para tener tan pocos discos. ¡Bien! 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 ¡Ya estás aquí, porque te conviene! Yo amo a Gazir y tú odias a Bennett! ¡Ay! Si pierdo, me duele, pero es mejor morir que vivir como no quieres! ¡Tiempo! ¡Qué maravilla el Niño Diabólico en el round! Ese rebombina todo el tiempo... ¡Estamos ready! Gracias, Seymour. Ok, quiero batoto con la mano arriba, quiero batoto con la mano arriba, quiero batoto con la mano arriba, yes yo, yes yo, ok, 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 y se lo damos en triqui, tri, duque, duque, yo, let's go. Normal hermano, si tienes causas hay karma, pero qué pasa si está GSR y arma, tú dime a quién chucha salva, tienes el alma y te incrustas el alma. Yes, te hablas tú de corazón, seguro de populista va a decir me sacrifico yo, a la firme cédale tu puesto, choque donde estás, comprueba que eres honesto, porque te cedes tu cupo, no eres mentiroso, pero si en grupo, encima se cree un especialista, que es el único que ganó su puesto, puta que egocentrista. Yeah, no debes resista, mete floro como congresista, ganó este puesto porque ganó un evento de freestyle, pero nosotros luchamos para que ese puesto exista. Me refiero a los cuatro, sí, sí, me refiero a los cuatro, para que apliques un formato y es que el que hacía viendo a Force en su jato. Última, última, última. Puta que es tato, leyenda en el formato, ahora dice que es ingrato, una boca presumida te dejó sin campeonato. ¡Cálmate, bestia! ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!